Buenas tardes señora Miller, que linda casa pero no se si entre dentro de mi presupuesto Ay no te preocupes hijito, eso es lo de menos, el chiste es que te guste, porque no mejor entramos a verla Y bueno, que te pareció la casa, se ve que te gustó mucho Ah si, y te quería comentar que no te preocupes por el precio, los anteriores sueños la están rematando, así que si la quieres es tuya Por mi está bien, tu que opinas hija, te parece? Bueno, parece que tenemos un trato La casa es toda suya, que la disfruten Recuerda que ya no hay devoluciones, ya firmaron su destino Si, que extraña forma de decirlo, pero si, aquí empezamos nuestro nuevo destino Muchas gracias señora, es la casa de mis sueños Pues yo me retiro, disfrútenla Cualquier cosa, ya tienen mi número Mucha suerte Adiós señora, es usted una ancianita muy amable Listo hija, la casa es toda nuestra, recuerda que si nos mudamos fue para que pudiéramos cambiar de aires y no pensar en tu mami, ella querría que fuéramos felices Si papi, no te preocupes, yo lo entiendo muy bien, puedo ir a explorar la casa, es que quiero escoger mi habitación Claro que si, voy a divertirte, mientras yo desempacaré algunas cosas y terminaré de revisar el contrato Uy, muchas gracias papi, te quiero mucho Interrumpimos esta historia para un corte informativo Un saludo muy grande para todos los miembros del canal, que sus nombres estarán apareciendo aquí en la pantalla Y no olviden que todos los sábados estoy haciendo directo, así que no se lo vayan a perder por nada del mundo Guau, la casa es gigante, es completamente diferente a donde vivíamos antes A ver, esta habitación me gusta, pero siento que algo no está bien aquí, mejor voy a ver el otro cuarto Si, me gusta más esta habitación, creo que me voy a quedar esta, espero que a mi papi no le moleste Bueno, ya tengo habitación, voy a seguir explorando toda la casa Guau, me encanta que se pueda ver casi toda la casa desde acá arriba Ay, tengo que ir al baño ¿Dónde estará el baño? Ay, necesito encontrarlo ya Ay, qué bueno, aquí está el baño Ay, necesito hacer popis Ay, un minuto más y esto pudo haber terminado muy mal Creo que no debí de haber pedido postre en el desayuno Me duele mi pancita Ven hija, vamos a comer pastel El que nos dejó la señora Miller Ahí voy papá Se ve muy rico ¿Me podrías preparar un licuado de chocolate por favor? Sí hija, claro que sí Ven, siéntate a comer Necesitas descansar ya, el día de hoy fue muy pesado Ya mañana por la mañana decoraremos la casa Sí papá, está bien Estoy muy contenta con nuestra nueva casa Además, ya sé cuál va a ser mi habitación Mañana la voy a llenar con todos mis muñecos de peluche Descansa hija, nos vemos mañana No te vayas a desvelar No te preocupes, ya tengo mucho sueño Ya quiero que sea de mañana para decorar nuestra nueva casa Bueno, descansa papá Descansa papá, te quiero mucho Yo también te quiero mucho, nos vemos mañana Ay, ¿qué es eso? ¿Qué sucede? ¿Qué es ese ruido? Papá, ven por favor Necesito tu ayuda Creo que no me escucha Creo que iré a su cuarto Porque las luces no encienden y no puedo ver nada ¿Qué es eso? Papá, ¿eres tú? Tal vez está buscando una linterna Voy con él a ver si lo puedo ayudar con algo Papá, ¿estás aquí? No hay nadie Qué raro No estaba aquí Pero yo clarito vi como alguien entró al baño Creo que se fue a su cuarto Ay, esta casa me da mucho miedo Quisiera que mi mami estuviera aquí Papá, ¿cómo llegaste a tu cuarto tan rápido? No te vi salir del baño Me está dando mucho miedo la casa Las luces no funcionan Y no veo nada Papá, respóndeme Papá Papá, ¿qué te pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Responde ¿Qué es eso? Papá, por favor, ayúdame Cada vez es más sencillo recolectar almas para seguir así de joven Esto es pan comido Esta es una de las propiedades de la señora Miller Espero que aquí podamos encontrar alguna pista sobre ella Llevamos años intentando encontrarla, pero no hemos tenido suerte Eso fue bastante inesperado Una persona con tanto poder y dinero no desaparecería así como así Algo debió haber sucedido Ay, estábamos tan cerca de capturarla Pero de un momento a otro le perdimos la pista Es como si hubiera desaparecido de este mundo sin dejar ninguna pista de adónde fue Buenas tardes, oficiales Soy la señora Smith Represento al Buró de Abogados Ramírez Estoy aquí para poner en venta esta propiedad que le fue confiscada por un juez a la señora Miller Aquí está la orden del juez distrital por si quieren verla Pero esto no puede ser posible Esta casa, junto con todas las pertenencias de la señora Miller Están en proceso de investigación Entonces, al considerarse evidencia, no pueden venderse Ay, lamento mucho que esto interfiera con su investigación Pero ya han pasado varios años y aún no han logrado descubrir nada nuevo Además, lamentablemente la señora Miller le debía muchísimo dinero a nuestra firma de abogados Y ya es hora de que podamos recuperar aunque sea un poco de todo el dinero que nos debe Es por eso que decidimos vender esta casa No, no se lo pienso permitir Esta es una investigación muy importante No puede venir aquí y detener nuestro caso Ay, tranquilo No te preocupes, ya tendremos otra oportunidad de seguir investigando Señora, disculpe a mi compañero Es que está muy cansado porque no ha dormido bien Pero aquí tiene las llaves de la casa No se preocupe, oficial Pero agradecería que ya se fueran Unos clientes que quieren comprar la casa están por llegar Y no da buena imagen que haya policías aquí Bueno, si me disculpan, yo me retiro Pero, ¿por qué le diste las llaves? Tú bien sabes que en esta casa han desaparecido muchas familias Sí, sí, lo sé Y por lo mismo se las di Mira, si desaparece otra familia Esta casa volverá a ser investigada Y así podremos conseguir más pistas para capturar de una vez por todas a esa Miller Sé que esto suena muy cruel Pero es nuestra única opción Ahora, vámonos Escuché que confiscaron un cuadro que pertenecía a la señora Miller Tal vez en él podamos encontrar alguna pista sobre su paradero Ay, al fin se fueron esos policías Me puso muy nerviosa que estuvieran aquí cuando llegaran mis clientes No puedo permitir que sepan lo que pasó aquí hace unos años Aunque estoy más que segura que les encantará la casa Y seguro la comprarán Ganaré muchísimo dinero con esta venta Oh, pero si aquí vienen Buenas tardes Buenas tardes, bienvenidos a esta casa Esta es la propiedad que le comenté por teléfono ¿Qué les parece? Es más pequeña de lo que imaginé Pero eso se puede arreglar ¿Qué opinas, querida? Si tienes razón ¿Qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas, qué opinas No se preocupen, pequeños Como les dijeron sus padres Pueden hacerle cambios a la casa Para que cada uno tenga su propia habitación Pero bueno, es mejor que entren y la vean Así ya se dan una mejor idea de cómo es la casa por dentro Me parece perfecto Aparte, ya me cansé de estar parada Vamos adentro, niños Dejen que su papá hable con la señora Sí, vamos Me da muchísima curiosidad conocer la casa Vamos, mamá Ay, hijo, ¿saben qué? Mejor vayan ustedes Yo ya estoy muy cansada Me voy a quedar sentada aquí en la sala Y si me necesitan, ya me hablan ¿Podemos ir al patio? Queremos jugar un ratito Sí, mami, déjanos ir Por favor ¿O acaso la casa no tiene un jardín? Ay, hijo, pues yo creo que sí debe de tener patio No es una casa muy barata como para que no haya Pero vayan a investigar ustedes mismos Vamos, Martín Hay que dejar descansar a mamá ¿Qué podemos jugar? No se me ocurre nada Pues podemos jugar a las escondidas O podemos ir a treparnos a los árboles ¿Cómo ves? No lo sé Me gustaría nadar en la piscina Pero no tenemos nuestros trajes de baño Creo que mejor jugamos a las escondidas Tú cuentas y yo me escondo, ¿ok? Ok, está bien Pero no te vayas muy lejos No quiero tardarme mucho en encontrarte Si no me aburro Sí, está bien Mira, ve a ese árbol y empieza a contar Mientras yo me voy a esconder ¿Dónde me puedo esconder? Sí, atrás de los árboles sería muy fácil para encontrarme Ya sé Me voy a esconder detrás de esa pared ¿Aquí no me va a encontrar? Ay, es muy menso, Martín Estés lista o no, allá voy Ya terminó de contar ¿Pero qué se aservió? Ay, me dolió Pero... ¿Qué es este lugar? Martín, ayúdame Martín, ayúdame Martín, ayúdame Martín, ayúdame